Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage o Liden Garage Antes de empezar con las tareas del video de la fecha, les tengo que mostrar una cosa Miren esto, luz de guantera funcionando perfecto y después luz en el cenicero Tenemos casi todo andando en el interior, que nos falta la calefacción Como ven, giro y no hace nada Debe haber algo mal acá, en esta parte Se puede ver claramente que hay una masa desconectada, está todo pintado, está todo bastante feo Voy a tratar de sacar el motor este y de revisar las conexiones Esto de agua parece estar bien, no parece haber pérdidas, ni pérdidas adentro del auto, ni nada Así que bueno, vamos a sacar eso Ahí sacamos el motor, lo tenemos acá Lo que voy a hacer es limpiarle los contactos, limpiarlo, lo probé y funciona Voy a emprolijarlo un poco y volverlo a colocar Ahí tenemos colocado el motor nuevamente Despinté los cables, así se ve más prolijo Lo más importante sería que si ponemos contacto Tenemos el motor de calefacción funcionando con las tres velocidades Logramos que funcione absolutamente todo en este auto Por lo menos lo que es de interior Vamos a seguir con el interior Vamos a cambiar esta alfombra que tiene Como ven, es bastante berreta Y está toda mal hecha Y tengo una cosita más para colocar Creo yo les va a gustar Continuamos Bueno, acá tenemos la alfombra Está bastante sucia y desprolija Pero bueno, la vamos a emprolijar un poco, a limpiar Fíjense la calidad de esta alfombra Es de un material mucho mejor Vamos a sacar las dos butacas de adelante Las estriberas Y el panel de este lado De paso lo cambiamos, como ven ahí está roto Ahí adelante está recontrol roto Vamos a comenzar el desarme del interior Bueno, para sacar esto tenemos un alema acá Después a tres De este lado dos hexagonales Y de este lado hexagonal Bueno, ya tenemos todo desarmado Vamos a ver el momento de la verdad La alfombra de atrás La han pegado Tenemos este cable La antena que tiene atrás Que no es original Así que Imagínense que eso no va De este lado pasa el ramal que va para atrás Si necesitan hacer algo De la parte eléctrica Es un buen momento Casi los vuelo a la bosta Parece que estamos sanos Parece que estamos sanos Toda la parte del piso Acá, acá Me gustaría poner el tapón de goma que llevo acá Que no sé por qué no está Y el de acá Está también Como ven Paso un poco de luz Creo que en la otra coupe los tengo Así que los voy a sacar Este agujero Y este agujero Y este agujero Estos agujeros acá son para los cinturones Así que vamos a aprovechar Y ponerle unos cinturones Accesorio que conseguí De época Acorde con la época del auto Obviamente Pero no eran los oficiales torino Que son unos cromados Con el loguito del toro Como dice Juan Un cinturón acá Es para facilitarle El trabajo a los forenses Porque es medio un viaje de ida Mirá Un fusible La cantidad de fusibles Que saqué de este auto No tiene sentido Bueno Le puse los tapones Como ven Estos húmedos Ese es el que estaba roto Este es el que le faltaba Lo que quedaría Es comprar Los tornillos que necesitamos Este tornillo Va para el cinturón Y tenía estos dos En la butaca Estimo que este es el paso original Así que lo que voy a hacer Es comprar dos y dos Y bueno Que sea lo que Dios quiera Bueno Estamos de vuelta De la bulonera Y me estaba poniendo Con los matafilos Así que lo que voy a hacer Es sacar este Despintarlo Sacar el del otro lado Despintarlo Este también Lo podría sacar y despintar Así tenemos Todas las gomas Prolijas Seguimos con los detalles De este lado Como ven Le falta Esta pieza Esta pieza Es lo que le falta Obviamente Esta la saqué De la otra coupé Lo voy a despintar Esto tengo uno Que no está pintado Tuqui Ahí va El contraste Necesario Son detalles Que creo que yo solo Me pongo a ver Pero ya está No se preocupen Por lo sucio El detailing Lo vamos a hacer En otro momento Y vamos a sacar O vamos a tratar Mejor dicho De sacar el panel Para poner Las juntas de goma De las manijas Y ya tener Una puerta Terminada Digamos Bueno y así de rápido Esto se descontroló Se fue a cualquier lado Sacamos La manija de puerta Ya pude sacarla Lo que tenemos que hacer Ahora es colocar Estas juntitas de goma Que tengo nuevas A ver si las puedo sacar Estas de goma Que conseguí nuevas Como vieron en el video anterior Bueno Vamos a ponerle Las dos gomitas Junta de goma Junta de goma Manija lustrada Tope de goma Para puerta Me lo consiguió Leo Ahora la puerta Cierra Como corresponde Nada de De movimientos Ni nada Otro detalle Tornillo Original Tenía una cabeza plana Se lo sacamos Le pusimos el que va Y ya voy a empezar a armar Y le voy a mostrar Como armar Todo este rejunte De piezas En el panel de puerta Tenemos el panel Tiene estos clips Acá Estos clips Alineamos El panel Con los clips Lo próximo Tenemos acá El apoyabrazos Que tiene Como ven Unos tornillos Lleva tres Detalle que no dije La parte angosta Va para atrás Y la parte más ancha Va hacia adelante Tenemos acá La manija de puerta Las manijas Tanto La de puerta Como la de anza cristal Es con estría Y lleva un tornillo En el medio Philips Voy a filmar esto Ya colocado Porque si no Se me iba a desarmar todo Tenemos Un tornillo acá Otro Otro tornillo ahí Y acá Uno Dos Y acá va el tercero Y ya tenemos Todo lo que es Paneles tapizados Colocados Bueno ahora si Puerta completada Miren lo que es esto Una locura Como Como levantan las piezas Cuando uno las lustra Las limpia Lo que vamos a hacer Es colocar la alfombra De una vez por todas Tenemos alfombra colocada Alfombra de un material Como la gente Como ven Es un upgrade Bastante importante Comparado con la otra alfombra No se ustedes que opinan Tengo que poner El botón de cambio de luz Fíjense el ruido Que hace ahora Cuando cierro Es una locura esto Ahí está Increíble Y cuando abro Salta sola La magia de poner Todos los topes de goma Y demás Acá tenemos Los dos plásticos colocados Puse Este Zócalo Acá donde está el zócalo En esta parte Llevo un aplique plástico De ambos lados Acá están Este lo tuve que reparar Fíjense que está Pegado La idea es Colocarlo ahora Y después cambiarlo Pero para no tener La pieza suelta Porque esto estaba tirado En el baúl Prefiero tenerlo puesto Una colocada Y la otra Como ven no Porque la pieza Se volvió a reventar En mil pedazos Así que bueno Por otro lado Puse la colisa Ahora les voy a mostrar Cómo cambiarla Saqué el friso de acá Porque estaba roto Lo vamos a cambiar Por uno nuevo Esta pieza también La empoligé Para que quede todo Impecable Vamos a ponerle La colisa Que va acá Como ven Ya la saqué Tienen que levantar Esta pestaña Y deslizar La colisa vieja Hacia arriba Debería salir Acá está la vieja Como ven Acá donde está Toda machucada Es el lado Que lo agarraba Con la pinza Está recontra Dura Y le falta Todo El labio este Este labio No Directamente Está Inexistente Así que bueno Esto va a la basura Vamos a la vitrina Agarramos Este lado Fíjense Cómo es La colisa Que tiene El lado Del labio Este sería El lado externo Y este Que tiene Toda una guía Esta guía La vamos a Deslizar Por acá dentro Ven Y Vamos a darle Con paciencia Vamos a Dejar de hablar Y vamos a Ponerlas de una vez por todas Ahora Un poquito De lubricante Gran Y media Gran Ponme el detergente Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es subir la ventana Un toquecito Hasta antes Que pegue la pestaña Ahí Corroborar Que esté bien Como ven Está perfecto Así que lo que vamos a hacer Es Plegar Esta pestaña Nuevamente Y ya está Ambas colisas Cambiadas Cambiadas Bueno Tema zócalo Como ven Tiene estas Hendijas En la chapa Simplemente Uno pone La estribera Y se va Atornillando Y hace Sándwich Entre esta pieza Y esta pieza Así que bueno Vamos a Ponerlo Ya los que vieron El video anterior Saben Y los que no Se los digo ahora Tenemos Este kit De tornillos Para estribera Ica original Nuevo Si están buscando Kit de tornillos Para estribera Para paneles Plásticos De ventilación Que son esos Que van adelante Para trompa Que hay de todo Les dejamos abajo En la descripción Los links A las publicaciones Los consiguió Leo Y nos unimos Para Nada Justamente Que ustedes También tengan La opción De poder Comprar estos kits Y ponerlos En su torino Miren la terminación Que le da usar La tornillería La tornillería Que corresponde ¿No? Todo acá Impecable Este interior Es otra cosa Con esta alfombra Con la tornillería Tenía cinco tornillos Locos en cada Socar Ahora tiene todos Me faltaría Entonces El friso Que sería este plástico De ese lado Que estaba roto Como les dije Y el plástico este Y ya tendríamos Todo el interior Completo Todo este tiempo Estuvimos ocultando Una pieza Del interior Esperen que la saco Se las muestro bien Ahí está Bueno Esta Va a ser la consola central Del Torino Que casualmente Es la original O sea La original Que corresponde al modelo Acá tenemos La otra parte Del cenicero El cenicero delantero El fuelle Se lo cambié El fuelle Es el que tenía La otra consola Que vino Con el auto Y bueno Hay que limpiarlo Un poco ahora Está muy sano La madera sana Todo En impecable Estado Esta consola Así recta Corresponde A la línea 380 Y como tiene El tablero recto Tiene Este portaobjetos Adelante Las que Son tablero avión Que sería la TS El TSX Termina acá Tiene como un corte Y otra diferencia Primera tanda De Torino Vamos a decir Que sería 67 Y algunas En el 68 Tenían El cenicero Acá atrás Si mal no recuerdo Esto iría ahí A partir del 68 69 Lo cambiaron A esta ubicación Una un poco más convencional Para usar Si están armando Un Torino 100% original Ya saben que Esa diferencia Existe en el interior En mi caso Este tipo de cenicero Correspondería Al año del auto Así que estamos Bien Acá repasé La consola Que saqué Toda la suciedad Saqué La bochita De cambios Vamos a pasarlo Por aquí Y Le tenemos que poner Los tornillos Lleva Tres tornillos Dos adelante A ninguno atrás Casualmente Me quedé justo Sin batería Ya La tenemos Colocada Obviamente Y les voy a mostrar Donde va agarrada Y como va agarrada Para colocarla Tenemos Un tornillo ahí Y acá Dos Nos faltaría Poner Los ceniceros Este es el delantero Y este es el trasero Cenicero Trasero Colocado Cenicero Delantero Colocado Consola Terminada Nos queda Tema Butacas Este va a ser Un proyecto De un día Cambiar la alfombra Mostrar la consola Ponerla Y ya estamos En el tercer día Y tercer día Largo Ya son las nueve y pico De la noche No vamos a poner Las botajas Así como vienen No Así estaban Esta es la del lado Acompañante Fíjense El estado De todas las piezas Metálicas Principalmente Acá Acá Ya hice la del conductor Y les quiero mostrar Cómo queda La diferencia Que Da Un poquito de amor Un poquito de amor Lo que hice fue Virulana Pulir con la máquina También los tornillos Pulí todos los tornillos Como vine haciendo Hasta ahora Ya que son todos Inoxidable Así que lo que vamos a hacer Es Colocar Los Asientos Y Los Cinturones Este cuadrado Es donde va la butaca ¿Sí? Uno Dos Tres Y acá va el cuarto tornillo Y estos dos Son los agujeros Originales Donde va El cinturón Acá abajo Ven que tiene Este refuerzo Este grande Donde sobrese El tornillo Es el agujero Del cinturón Y lo mismo De ese lado Acá tenemos Ambos cinturones Colocados Puse el lado De la hebilla De adentro Como si fuese Un auto moderno Y este es El interior Del Torino Renovado Realmente Renovado Que locura La consola central Este auto El cambio Que tuvo El interior La verdad Me huele a la cabeza Así que bueno Vamos a seguir Con los faltantes Oli Te estoy matando Con el flash ¿No?